¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! El sábado 6 de julio el encargado o encargada de lanzar el chupinazo dará comienzo a las fiestas de San Fermín, que este año pueden llegar con una novedad muy importante. A estas horas continúa reunida la mesa de los San Fermines. Entre otros temas se están debatiendo sobre la posibilidad de mantener la zona azul durante las fiestas. Hemos salido a la calle a preguntar qué les parecería a los pamploneses pagar por aparcar también en San Fermín. Esto es lo que nos han contestado. Que tengamos que pagar en San Fermín es... Pues muy mal. ¿Y por qué? Total, un caos. Esto va a ser un caos. Tienen que aparcar donde puedan, ¿eh? O sea que yo creo que no debían de cobrar, vaya. Un poco rollo, ¿no? Porque como viene mucha gente, yo creo que va a ser un poco complicado. Va a haber gente de las afueras, se va a dejar los coches y va a haber un caos tremendo de todo. O sea, nosotros lo vamos a seguir pagando toda la vida todo. ¿Y qué pasa entonces con ellos? Estos en contra de choricear al pobre les da igual. Que se bajen ellos los sueldos y así no habría que pagar la zona azul. ¡Gracias! ¡Gracias!